Abraham había viajado a Miami desde Israel para pasar unos días junto a su familia. Se ha quedado atrapado en el sur de la Florida porque no puede regresar a su país por la guerra contra Hamas. Ahora está recogiendo insumos para enviar a la población. Estoy aquí ayudando, tratando de contribuir en la sinagoga lo que puedo. Estamos haciendo donaciones para los soldados que están en las unidades peleando ahorita. Y bueno, tratando de que regresen con vida, a salvo. En esta sinagoga se han movilizado para recolectar productos de primera necesidad para enviarlos cuanto antes a Israel. El espacio aéreo está muy limitado en el país, pero aseguran que las autoridades han garantizado que permitirán la llegada de material humanitario. Estamos recolectando desde medicinas, maletas, camel bags, G-Shock, relojes, ropa. Están muy agradecidos por la respuesta de la comunidad, que desde el primer momento se ha volcado para ayudar al país en guerra. Uno se siente muy inútil estando tan lejos de Israel y uno de verdad quiere hacer algo para poder ayudar. Como no estamos ahí, esto es lo mínimo que podemos hacer, aportar a la causa. Muchos de ellos tienen familia en Israel, están lejos. La distancia es lo que peor llevan, pero al menos están felices por aportar su granito de arena a una situación que jamás pensaban que vivirían. Estamos todos rezando que se pueda terminar este desastre lo más antes posible. Muchas sinagogas como estas en todo el país se han convertido en centros de recogida de insumos para Israel. Aseguran que seguirá movilizándose todo lo que haga falta. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.